En la corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería, no me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia, marcas exclusivas me han visto De Gucci, Versace, en antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes si son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Te pido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radito Me apodan el hija que andamos al tiro Hay que seguir festejando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!